Aún no llega la Navidad y ya hay alarma por el incremento de personas quemadas con pólvora. Ya se confirmó la primer muerte de un niño por esta causa. La periodista Alejandra Canales se encuentra en el Ministerio de Gobernación y nos tiene datos lamentables. Alejandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Información de última hora. Las autoridades han convocado a una conferencia de prensa debido a los números de casos de niños quemados. Es información en desarrollo que recién se genera a esa hora del mediodía. Me acompaña el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, quien nos va a ampliar malas noticias a estas alturas del mes de diciembre. Un menor fallecido debido a la manipulación de la pólvora. Sí, una desgracia. Un niño de ocho años reventó un volcancito, le tomó fuego la ropa y pues ha sido muy sufrida su situación y falleció el día de ayer. Pero ya tenemos en el transcurso del primero de noviembre a esta fecha 19 personas lesionadas por pólvora, exactamente igual que el año pasado. Solo que ahora tenemos de esos 19, 15 menores de edad. El año pasado eran ocho, es decir, casi el doble. Además, tenemos un niño fallecido, cuatro personas con miembros amputados, de los cuales tres también son niños. Tenemos que hacer entonces un llamado a alerta, a conciencia. De preferencia, pues no debería quemarse pólvora, es un material muy peligroso. Pero si decide hacerlo, hagámoslo responsablemente. De los 15 menores que han resultado lesionados, solo uno tenía supervisión. Eso es realmente doloroso, ¿no? O sea, poner en peligro a una criatura no lo permita. Si usted va a usar pólvora, hágalo de manera responsable. Y por ningún motivo permita que el niño lance un explosivo desde sus manos. Tampoco usted utilice una vara o un incienso para encenderlo. Colóquelo lejos, no le dé el mal ejemplo al niño. Y sobre todo, no permita que el niño realice el uso de pólvora sin supervisión. Director, escuchábamos a la representante del Hospital Bloom que decía que actualmente son ocho los niños que están, nueve niños los que ha recibido el hospital debido a quemaduras. Entre ellos, el niño que falleció, entendemos proveniente del departamento de Cuscatlán. Pero también hay otros casos que también vienen del departamento de Cuscatlán. Y hay una menor que tiene el 50% de su cuerpo quemado. Sí, tenemos en el departamento de Cuscatlán seis casos, ¿verdad? De los 15 menores, o sea, la mayor parte es en ese departamento. Y la pequeña, creo que es importante narrar un poco, ella se quemó gravemente usando una estrellita. Es decir, la estrellita la lanzó a un basurero que tenía restos de ciner y de pintura y provocó una explosión. De tal forma, pues, que los niños, los pequeños, no tienen, de verdad, de verdad, hasta con lo más inocuo, no es posible que los dejemos solos. Siempre puede haber una acción de ellos de cierta imprudencia. Así que, de nuevo, insistir, ¿verdad? Insistir firmemente, no permita que los niños tengan cohetes en sus bolsas, e echarlos dentro de botellas o dentro de latas, no los deje solos, denles el buen ejemplo. Insisto, de preferencia, no deberían reventar pólvora. Y si lo hacen, por favor, oriéntelos y superviselos. Gracias, director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Esta es la información que tenemos en desarrollo a esta hora del mediodía, en la emisión de las ocho de la noche, con los detalles. Buenas tardes. Gracias. Gracias.